Una recompensa de hasta 5 millones de pesos a la persona o personas que nos puedan ayudar a encontrar a los responsables de un caso de maltrato, yo diría que de tortura animal, en la ciudad de Ibagué. El fin de semana anterior hicimos un trabajo en la Comuna 2, a la altura del Cerro de Pan de Azúcar, y encontramos un animalito, un bull terrier amarrado allí, había sido abandonado, creemos que sobre las horas de la madrugada, el animal estaba agonizando, un deterioro de salud impresionante. Los músculos de su mandíbula se habían desaparecido, el hueso totalmente expuesto, no tenía lengua, es decir, es una situación que lo hace a uno pensar acerca de la actitud, el accionar de quienes se denominan seres humanos, pero que de humanos no tienen nada. Nosotros inmediatamente le informamos a la policía, al grupo Germa, a la fiscalía, hicimos el rescate del animal, que repito, estaba sufriendo, no podía comer, y estaba ya prácticamente agonizando. Hemos pedido y se ha iniciado un proceso investigativo por parte de la fiscalía, pero necesitamos la colaboración ciudadana, cualquier persona que nos pueda entregar información que nos lleve a la identificación de los responsables para judicializarnos. Gracias.